de la bioserie mentirosísima de Luis Miguel, que no ocurre la gran mayoría de las cosas que relata ahí. ¿Quién sabe por qué relata cosas inexistentes y las cosas reales? Se le olvida decirlas, pero aquí la cosa es que en esta tercera parte tiene Luis Miguel un grave problema, no pueden aparecer sus hijos y tampoco puede aparecer Araceli Arámbula, muy abusada, lo demandó previamente, entonces no puede aparecer Araceli Arámbula o que se caiga con una lana. Y saben que el que Luis Miguel ha estado muy pendiente de cómo está Miguel Alemán Magnani, este empresario mexicano que tiene un problema con la Secretaría de Hacienda, incluso una ficha roja de Interpol para que lo busquen en varios países al licenciado Miguel Alemán Magnani. Después murió Jaime Camil Garza, que fue su suegro durante 10 años, fue el que le dijo, mira, cómprate este yate, cómprate este avión, lo ayudó con los políticos, todo eso. Se murió ni siquiera un telefonazo, pero ahora que Miguel Alemán está en problemas, entonces, ¡ay, Miguel, estoy muy preocupado! ¿Cómo está preocupado? Miguel finalmente lo tendrá que resolver, pero ¿cuál es la realidad? Que es un interesado Luis Miguel. Regresa Carlos Bremer, que es un importante empresario, que es el que financia la gira y el inicio de Luis Miguel, entonces, con las primeras fechas les pagan a ellos y después ganancia para Luis Miguel, pero no tiene tanto dinero Luis Miguel. Soy Gustavo Adolfo Infante y esta es mi última palabra. ¡Gracias!